Más de cuatro siglos en escena Te hiciste grande, fuerte y bella Así eres tú, mi Cartagena Bañada por las olas del mar Te hiciste un hombre en la eternidad Eres tú la heroica y nadie más Aquí las mujeres se hacen reina Todo el tiempo el sol brilla con fuerza La sonrisa es nuestra bandera Aquí es local todo el que llega Así eres tú, mi Cartagena La tierra más bella es mi Cartagena La ciudad de todos está aquí La tierra más bella es mi Cartagena La ciudad de todos está aquí Me gusta venir a colegio porque hacemos deporte La historia conoce tu nobleza Y ahora recibes tu belleza Un gran futuro es tu certeza Y aunque tu calzado viejo está Todo el mundo quiere caminar De la mano de una India sin paz Y aunque existen murallas inmensas Y te cuida una gran fortaleza Y te cuida una gran fortaleza Lo mejor que tienes es su gente Que canta, vive, grita y siente Con un amor que nunca miente Ven a tocar conmigo este tumbao De colombiana mucho flow de este lao Patacón pensado como un teca Acenta golpea me pasó pellao La histórica, portónica Mi dama simbólica Sin duda tú eres la heroica Bienvenido a mi querida Cartagena Rojo, amarillo y verde es mi bandera La tierra más bella Es mi partagena La ciudad de todos está aquí La tierra más bella Cartagena, es mi Cartagena La ciudad de todos está aquí Cartagena, la heroica del Caribe Cartagena ¿Dónde se encuentra la canta buena? En Cartagena Cartagena, la heroica del Caribe Cartagena La vida se gaza con amor Y en Cartagena se pasa mejor Cartagena, la heroica del Caribe Desde las islas al Caribe Un mismo pueblo la misma Cartagena La heroica del Caribe Cartagena Formándome para ser un líder del mañana Cartagena 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 Gracias por ver el video.